Hola a todos, mi nombre es Diego y bueno en este tutorial vamos a aprender como hacer esta ciudad directamente con OpenStreetMaps entonces lo primero que hay que hacer es bajar el addon de esta página que les voy a dar aquí en la descripción acá le pueden dar pagar cero, o sea es gratuito pero el valor que quieran donar si es con cero les da cero y ningún problema entonces una vez que descargan este addon, aquí en Blender lo instalan en menú de editar preferencias, aquí le dan instalar en la ruta donde lo descargaron luego acá le dan OSM y habilitan el checkbox después de acá, entonces en una escena por defecto, borramos el cubo, le damos N acá ya nos aparece OSM y aquí lo que vamos a dar es select esto nos va a abrir el mapa para buscar cualquier ciudad por ejemplo yo busco acá un área de New York, que más o menos tiene bastantes edificios acá se le da copiar y vamos aquí, le damos paste, pegar y bueno acá dependiendo de que tanto detalle quieran yo en este voy a dejar solamente buildings para que lo haga más rápido y le damos clic acá en importar aquí ya terminó de importar, entonces si se dan cuenta acá ya está digamos todos los edificios descargados directamente de OpenStreetMaps y luego lo que pueden hacer es, bueno si le dieron más detalle le voy a poner por ejemplo las carreteras y eso y con los otros videos que van a encontrar aquí en mi canal de cómo asignar materiales random, pueden asignarle materiales random a todos los edificios texturas para que se vea un poco más real para eso tienen que tratarlos como objetos separados entonces le dan click tab para repasar le damos click derecho Separate by Loose Part y esto ya nos va a dejar cada edificio como un objeto aparte entonces de esta forma ya vamos a poder aplicar lo que les mostré en otro video de darle materiales random así que bueno, muchas gracias por su tiempo y nos vemos en el siguiente video hasta luego